Hola hola mis amores que tal bienvenidos un día más al canal hoy os traigo este vídeo que he querido hacerlo tantas veces y realmente me he guiado en hacer el maquillaje de errores comunes que hacen las chicas o errores que yo todavía sigo cometiendo y no me doy cuenta vale y no he cogido errores por ejemplo como esta foto o esta porque considero como en muchos vídeos que hay personas normales que no se sabe maquillar pero tampoco se arriesgan a hacer tantas barbaridades en el rostro vale y los errores que yo he cometido en este vídeo o que he realizado o simulado es para esas chicas que no sabe maquillarse bien pero están intentando empezar a maquillarse pero no saben realmente de tantos vídeos que ven al final no se quedan con una idea fija vale y quiero enseñaros más o menos de un lado de mi lado derecho va a hacer la parte correcta y de mi lado izquierdo que es nuestro lado derecho va a ser la parte errónea o incorrecta vale como veis me estoy haciendo las cejas en mi lado derecho las estoy haciendo muy suaves o con un corrector o base de mi tono de piel mientras que en este lado en el lado izquierdo mío voy a estar utilizando un corrector mucho más claro que mi tonalidad es casi blanco 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 y se puede apreciar muchísimo la diferencia el error de este corrector es que cuesta muchísimo más difuminarlo y marca demasiado la ceja no sé si lo podéis notar yo creo que sí porque es inevitable no verlo por otra parte otro error que yo cometía mucho antes de más o menos tener idea de maquillarme era no poner mi primer ni una crema hidratante o sea nada 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 iba directamente a la base de maquillaje cuando empecé a utilizar bases y en este caso en mi lado correcto voy a estar utilizando estas dos bases que es mi tono correcto mi tono exacto de piel y lo voy a difuminar muy bien mientras que en el otro lado no me he puesto ni primer o sea ni crema hidratante voy a utilizar otro error muy común sobre todo que hacen muchas marcas es cuando eres negra o una tonalidad oscura te dan una base oscura sin saber más o menos cuál es tu subtono de piel o sea nada de nada te da una base oscura y ya y la tienes que comprar si o si tú como no tienes ni idea pues la compras y estoy utilizando esta base de fancy beauty pero de todas formas nos voy a dar los nombres ahora mismo si queréis algún producto lo voy a dejar abajo en la cajita de información para que vayáis a buscarlo voy a utilizar este corrector también para ojeras en mi lado derecho mi lado correcto voy a utilizar el de fancy beauty mi lado izquierdo voy a utilizar este de maybelline y es muchísimo más blanco que mi tono de piel como podéis ver siendo que la base es más oscura todavía o sea es un error horrible aparte que el efecto queda horroroso horroroso mientras que mi lado correcto se utilizan una tonalidad más parecida a mí lo que es un tono un tono o dos no llega a dos creo más claro que mi base es un tono más claro que mi base y lo voy a difuminar muy bien como veis desaparece prácticamente no se nota no se nota que llevo corrector o sea se funde muy muy bien con mi base de maquillaje mientras que en este lado horroroso o sea fatal 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 no puede vamos a difuminar voy a intentar difuminarlo muy bien y este es un error que cometen muchas chicas también y hay que difuminar muy bien los productos para que por más que difumine aquí no hay nada no hay nada que hacer porque el corrector y la base son tonalidades muy muy distintas muy diferentes uno es mucho más oscuro y el corrector es mucho más claro y para sellar el corrector voy a utilizar en mi lado correcto una brocha muy delicada y voy a únicamente sellar sellar el corrector para que no se nos queden a parches mientras que en el lado izquierdo mío derecho vuestro voy a utilizar una esponjita y voy a hacer el efecto baking horneado con un polvo mucho más claro que mi tono de piel y este efecto es horroroso como podéis estar viendo no te digo que no puedas corregir este error vale puedes utilizar este mismo polvo pero cogiendo poquito producto y a la hora de retirar el producto retirarlo con un polvo más oscuro que el polvo que has puesto antes para poder difuminar y eliminar todo el polvo blanco que hemos utilizado antes pero en este caso no estoy retirando con una brocha normal y corriente sin ningún otro producto y esto lo que hace es lo que veis que se quede blanco blanco como si llevase una máscara y ahora vamos a pasar a los ojos voy a utilizar este color marrón chocolate lo voy a utilizar normal como utilizo una sombra normal como si fuese una chica que se está aplicando su tono de transición en un ojo estoy aplicándome el color negro de forma correcta estoy haciendo un smokey eye y en un ojo voy a difuminar mejor que en el otro en mi lado derecho que es el lado correcto estoy aplicando la sombra de forma muy controlada difuminando la sombra el producto con un pincel para difuminar mientras en el otro ojo simplemente aplicado sombra y punto aplicamos lápiz en la línea de agua normal como como haría cualquier otra chica aplicamos máscara de pestañas igual vale aquí no voy a ponerme pestañas postizas lo voy a dejar de esta manera voy a aplicar mi iluminador en el lado correcto y en el lado incorrecto a ver si podéis notar la diferencia en un lado no vamos a aplicar el iluminador en las cejas aplicarme en la correcto en el lagrimal como siempre en los pómulos altos en la punta de la nariz en el arco de cupido en el lado incorrecto estoy aplicando demasiado iluminador de una tonalidad más blanca y creo que en el colorete podéis notar mucho la diferencia y de un lado de mi lado derecho estoy aplicando el delineado marrón voy a difuminarlo con los dedos a aplicarme está este labial nude que creo que va muy bien con este maquillaje bueno mis amores eso es todo espero que os haya gustado mucho nos vemos